¡Wow! ¡Inició increíble! ¿Qué le pasa a esta familia? Ok, quizás tengas un punto ¿Qué comes que adivinas, moreno? No puedes esperar para criticarla en todo momento, ¿verdad? Ah, no sé ¡Wow! 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 ¿Oré no kehai satchi o kugurinuketeきた no ka? ¡Core! ¡Kaesoba ne! ¿Cono hito me he leído? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. ¡Nee-san! ¡Osuete kudasai! Es lo más cursi y estúpido que he escuchado ¡Qué rico! No, ya no te estoy poniendo atención porque lamentablemente me han abundado las ganas de caldear. ¡Ah! ¡Narruhodo! ¡Sorevo Mortenでした! ¿Roydo-sama gaiaiaii ni go kyoumi wo? Eh... no, creo que no. ¡Silvaa! ¡Ah! ¡Roydo-sama! Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. ¡Silvaa es siempre muy agradable y muy agradable! ¡Sí! ¡Eso es... ¡Homás! ¡Omás! ¡Mos tú! ¡Oușiete, Silvaa. ¡Hai! ¡Watash! ¡Yoroshikereba! También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul. ¿Ser taxista no es tan sexy como cree? ¡Más tarde! ¡Suscríbete al canal!